¿Ya? Sí Se te ha cortado un poco Pues ese es tu problema Están apuntando ¿Qué voy a hacer? No, no, no ¿Tú dónde estás? ¿Esto es tú? Sí, soy yo ¿Esto es tú o soy yo? Vale ¡Mierda! Una, dos y tres ¡Mierda! 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 Estás bien de pie ahí ¡Piu piu! Mala cabrón ¿Tienes para abajo? Apunta a la to Venga ¡Ah! Tenemos a E.T. aquí con nosotros ¡Mierda! 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 ¿Cómo has dicho que lo hagas? Con la mano un poquito más para allá Porque te tapaba la gala Y eso es Y tienes que hacer Bueno, no tanto, no tanto Ahí Vale Cuando diga acción Empieza a correr Y luego tú haces el golpe, ¿vale? Vale Acción Cuatro Cuadrado Sonido De acuerdo ¡Silencio! Oye Y... ¡Grabando! ¡Cortes! ¡Muy bien! ¡Luz! Va Kevin, para allá Va, dale Estoy grabando En plan, voy a pillar como un negro ¿Por qué soy negro? Eso está grabando ¡Que me ha pegado! Estoy grabando ¡Pero Oscar! ¡Qué pesado, Pao! ¡Qué pesado, Pao! ¡Jordi, ya! ¿Cuántas veces dispara el POU? Un par de veces creo que Un, un 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 Chillo. 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 Ay Jordi par alla. unterschied. Hay Jordi, hay Jordi, pa abajo . Andas calento, tio, un poco mas rapido . ¿Y los prawnōs? No, venga, pon en posición, venga, no tenemos tiempo para esto Espera un poco de sprint, Jordi No te tiene que parar, tienes que seguir, Jordi, venga a la hostia, venga a la hostia, Jordi Vamos, Jordi, dame tu mejor plano Acción Acción, tienes que salir tú para darnos un tío a nosotros Nosotros contamos uno, dos, tú no La última vez, no quiero repetir ¿Preparados? No, no sabéis poner la recta Ya está recta Ya está recta, vale Ya está recta Vale ¡Brutal! Denle el goy a ese cabrón Vale Kevin va Jordi, ¿qué haces conmigo? Es bebe 8 Bebe hostia Venga Lleváis hace 15 segundos que he dicho que lo hagáis 18 20 La última vez , la última vez Se Olváis hace 15 segundos que he dicho que lo hagáis